Tú me encantas más que el chocolate blanco Aprovechemos, no sabemos si el mundo va a acabar Te quiero chingar, esto está por darse Pose nuevas nos vamos a inventar Es que tú estás muy buena, parce No hay nada malo que tu cuerpo y el mío Quiero juntarse Hoy quiero hacerte esas cositas que te imaginaste Vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Bien de ese culito, mami, me transformo Sin mentira, no respondo Dale, vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Con ese culito, sherry, me transformo Tú también quieres, no digas que no Tengo aquí el video De los dos en el Alfa Romeo Metiéndote en el Oteo Tú lo veo Reciéndolo mientras timoneo El Alfa Romeo Si me sale la cara se me arruina la carrera Aunque por lo que tú sabes cualquiera Los tacones son de Dior y ventila cartera Video claro como si nadie supiera Como si nadie supiera que lo hacemos donde sea El otro alineo parpadea Yo le doy con la correa Se chorrea, me gotea Ella quiere que la vea, desea que la posea Ella es una mente abierta europea Vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Con ese culito, sherry, me transformo Tú me tiras, no respondo Vamos a hacer una porno Estoy bien horny como un horno Con ese culito tuyo me transformo Yo sé que quieres, no digas que no Parece una actriz de ley Fuga de la ley Carita es la narrow Pero culito es Sasha Gray Hoy te doy break Pa' que en la cama me use Llegamos a la de Grey cuando bajen las luces Quiero que seas mi conejita playboy Y tus piernas como Lambo Que me diga cosas sucias mientras te estoy dando Volando Los vecinos están llamando Tú eres la calladita Es la que me ha hablado abajo Tú entrarías en categoría team Quiero hacerme ese culito en un bling bling Es que está demasiado clean Prende la cámara que Vamos a hacer una Una película tripla de skin Está caliente, la tengo loca Te veo intenso, caliente y adentro Una película de sexo Veneno so, maliento so Brian Magnute Sponsor Follamos rico los dosos Tú me encantas más que el chocolate blanco Tú pones mi tema mientras te tocando Y te gravas Mientras que te vas tocando Marihuana Nos estamos enrolando y fumando Mientras que nos estamos comiendo Mientras que la estamos tardiendo Le dimos hasta abajo hasta el infierno Mami por la webcam estamos en vivo Pa' ser una porno no Estoy bien horny como un horno Uh, mientras ese culito me transformo Y si me tiras no respondo Dale, vamos a ser una porno Estoy bien horny como un horno Con ese culito tuyo me transformo Sé que quieres, no digas que no R.D. Yé, yé, oh Que la isla si la La guido La policía de la humedad La que vinimos aparte M, maldé se le ve la sonrisa Que se vende no tiene tarifa Es un sueño bailar sin camisa Quiero que sea mía, mía califa Mi tipo de baby yo me rompí muestra de los pillos Quiero que sea mía, mía califa Mi tipo de baby yo me rompí muestra de los pillos Quiero que sea mía